Breves delegacionales Autoridades de la delegación Cuauhtémoc liberaron los accesos a la nueva torre de medicina física y de rehabilitación del Hospital General de México, donde había seis puestos semifijos en los que se vendía comida chatarra y perjudicaban a más de 300 personas, que en sillas de ruedas, bastón, andaderas y camillas aconen a recibir terapias de rehabilitación. La directora general de Jurídico y Gobierno en Cuauhtémoc, Suleyma Guidobro, dijo en entrevista que fueron retirados puestos ambulantes de la calle de Dr. Paster, casi esquina con avenida Cuauhtémoc, derivado de la petición que hizo la Subdirección de Seguridad y Protección Civil del Hospital General de México. Entre acusaciones de su antecesor, Víctor Hugo Romo, la jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Xochitl Galvez Ruiz, compareció ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, aseveró que presentó dos denuncias penales contra el perredista por 40 millones de pesos asignados a un mercado que nunca se construyó. Al comparecer ante la Comisión de Administración Pública Local, la delegada se refirió a la inversión que hizo el ahora diputado local por 16 millones de pesos en el parque El Mexicanito y que sostuvo no sirvieron para nada porque el lugar está abandonado. Por primera vez en seis décadas y después de que ciudadanos denunciaran su abandono, la escultura El Animal del Pedregal, hecha por Matías Gueritz, ubicada en la colonia Jardines del Pedregal, delegación Álvaro Obregón, recibió trabajos de mantenimiento y conservación encabezados por el Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble del Instituto Nacional de Bellas Artes. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.